bueno bienvenidos todos aquí a ocala tracto es mani alonso otra vez aquí de nuevo hoy quiero hablarles acerca de una gran venta que estamos teniendo en las máquinas de cortar hierba de la marca gravely ok tenemos desde la más chiquitica que es la marca city ex la 42 hasta la más grande que son 72 pulgadas y que tenemos como pueden ver aquí todo tipo de modelo todo tipo de cortadora y en estos momentos tenemos hasta empezando en pagos de 80 dólares al mes correcto 80 dólares comer claro eso es con el crédito aprobado y toda esa situación también tenemos si quieres financiar tenemos financiamiento desde 0% por 48 meses así que denme una llamadita si no por favor suscríbanse al canal dejen los comentarios ahí abajo cualquier cosa cualquier pregunta que tengan déjenme saber y aquí estamos siempre para servirle muchísimas gracias y mi nombre es mani alonso aquí estamos esperándolo